Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de la migraña. Bueno, la migraña se puede clasificar en varios tipos. Aunque los dos principales tipos son la migraña sin aura y la migraña con aura. La migraña sin aura es la más común y se caracteriza por dolor en la cabeza pulsátil. A menudo de un lado de la cabeza, ¿sí? La mitad. Y le acompañan síntomas como náuseas, vómito, sensibilidad a la luz, también al sonido. La migraña con aura implica síntomas neurológicos específicos. Generalmente preceden al dolor de cabeza, como destellos de luz, líneas onduladas o también entumecimiento. Son las principales, pero hay otros tipos, otras formas menos comunes de migraña. Puede ser migraña vacilar, hemiplejica familiar, migraña vestibular, que pueden tener síntomas adicionales y variaciones en la presentación del dolor de cabeza y los síntomas asociados. Bueno, cada tipo de migraña puede requerir un enfoque de tratamiento ligeramente diferente, ligeramente. Bueno, vamos a abordar el día de hoy la migraña con aura. Es un tipo de migraña, ya vimos, que se caracteriza por la presencia de síntomas neurológicos específicos que se conocen como aura, que generalmente ocurren antes del inicio del dolor de cabeza. Estos síntomas pueden incluir destellos de luz, líneas en zigzag, puntos ciegos, entumecimiento o debilidad. En un lado del cuerpo puede presentarse dificultad para hablar, también cambios en la percepción sensorial. Puede durar unos minutos, pero también puede durar hasta una hora. Generalmente se resuelve antes de que comience el dolor de cabeza. Después de la aura puede desarrollarse un dolor de cabeza pulsátil, a menudo de un lado de la cabeza, acompañado de otros síntomas como náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz, sensibilidad al sonido también. Bien, veamos más síntomas para reconocer bien el padecimiento, sobre todo porque la migraña, sus signos, sus síntomas pueden variar. Pueden variar entre las personas y también pueden diferir, dependiendo del tipo de migraña que se esté experimentando. Pero podemos hacer una descripción general de los síntomas y signos más comunes que están asociados con la migraña. Dolor de cabeza, ¿no? Para empezar, decimos que puede ser pulsátil o palpitante, generalmente en un lado de la cabeza, pero en algunos casos puede afectar ambos lados. El dolor puede empeorar con la actividad física. Puede durar desde unas horas, pero a veces a las personas les llega a durar varios días, imagínense. Cuando hay presencia de aura, que es el caso de la migraña con aura. Los síntomas neurológicos pueden incluir destellos de luz, líneas en zig-zag, puntos ciegos, entumecimiento o debilidad en un lado del cuerpo. También hay dificultad para hablar. Estos síntomas generalmente preceden al dolor de cabeza. Pueden durar tiempo, ¿no? Bueno, es importante, ¿no? Vaya más concretamente a los síntomas y signos de la migraña con aura. Pues sí, es aura visual. Ya la vimos, ¿no? Destellos de luz, líneas en zig-zag, visión borrosa también puede ser. También hay una, es aura visual, pero puede haber una aura sensitiva. Es cuando algunas personas experimentan entumecimiento u hormigueo en una parte específica del cuerpo, generalmente en un lado. Este entumecimiento u hormigueo puede extenderse desde los dedos de la mano hasta el brazo, la cara o incluso la lengua. También existe la aura del habla o del lenguaje. O sea, puede haber dificultad para hablar claramente o para encontrar las palabras adecuadas. Algunas personas también pueden experimentar confusiones en el lenguaje, o sea, no entender. Hay una aura motora. Esto es en casos menos comunes. La migraña con aura puede causar debilidad muscular o incluso parálisis temporal en un lado del cuerpo. Ahora es importante tener en cuenta que los síntomas, los síntomas del aura suelen ser reversibles y desaparecen antes de que comience el dolor de cabeza característico de la migraña. Después del aura, muchas personas experimentan un dolor de cabeza pulsátil, náuseas, sensibilidad a la luz, también al sonido. Son características de la migraña. Podemos buscar más signos y síntomas entre los más comunes. Por ejemplo, se altera el olfato o el gusto. Algunas personas pueden experimentar cambios en el olfato, en el gusto, como olores desagradables o sabores alterados durante un episodio de migraña con aura. La persona tiene dificultad para concentrarse o para pensar con claridad durante el aura y después de él. Algunas personas pueden experimentar dificultad para concentrarse, confusión mental o problemas para procesar información. Se presenta fatiga o debilidad muscular. Algunas personas pueden experimentar fatiga generalizada o debilidad muscular durante un episodio de migraña con aura. Puede persistir después de que desaparezcan los síntomas del aura. También la persona sufre de cambios emocionales bruscos, como el cambio de humor, como irritabilidad, ansiedad o sensación de tristeza. Esto puede ocurrir antes, durante o después de un episodio de migraña con aura. Decíamos que hay sensibilidad a los movimientos. Algunas personas pueden experimentar sensibilidad a los movimientos del cuerpo, como agudización del dolor de cabeza al inclinarse. Como que trae una piedra adentro, como que se va hacia enfrente, golpea adentro. Es lo que da a entender esta información, que hay sensibilidad a los movimientos. Cuando mueve la cabeza o cuando cambia de posición, solamente molesto. Bueno, estos son síntomas y signos. Ahora hay que pasar a las causas para poder elaborar nuestra estrategia, nuestra fórmula. Para atender este tipo de padecimientos tenemos que conocerlo bien, también las causas. Bueno, puede haber factores genéticos. Sí, hay evidencia, ¿no? Que la migraña, y esto incluye la migraña con aura, sí puede tener un componente genético. Las personas con antecedentes familiares de migraña pudieran tener un mayor riesgo de desarrollar migrañas. Aunque no todos los casos son hereditarios. Sin embargo, vale la pena mencionarlo. Otra causa pueden ser los cambios en la actividad cerebral. Durante un episodio de migraña con aura, se cree que hay cambios en la actividad eléctrica y bioquímica en el cerebro, que pueden afectar los vasos sanguíneos y los nervios. Estos cambios pueden desencadenar los síntomas característicos del aura. Puede haber desencadenantes ambientales también entre las causas. Varias situaciones o factores ambientales pueden desencadenar un episodio de migraña con aura en las personas que son susceptibles. Estos desencadenantes pueden incluir cambios en los patrones de sueño, estrés emocional, incluso cambios en la dieta, como ciertos alimentos o bebidas. Cambios hormonales en mujeres, luces brillantes, olores fuertes, cambios climáticos y altitudes elevadas, entre otras cosas. Pudiera deberse también a desequilibrios químicos cerebrales. Se ha observado que cambios en los niveles de ciertas sustancias bioquímicas cerebrales, como serotonina, dopamina, calcitonina, están asociados con la migraña. Estos desequilibrios pueden influir en la sensibilidad del cerebro y, bueno, en la regulación también de los vasos sanguíneos. Son causas, ¿no?, que podemos atender. Hay varias, ¿no? Lo que podemos manejar mejor cuando suceden cambios en los niveles de estrés. Ese estrés emocional o físico puede desencadenar episodios de migraña con aura en algunas personas. Pueden ser situaciones estresantes en el trabajo, en casa o en la vida cotidiana. Eso puede contribuir a la aparición de los síntomas, cambios en los hábitos del sueño, otra causa. Alteraciones de los patrones del sueño, como dormir demasiado o muy poco, o cambios en los horarios del sueño. Eso puede desencadenar migrañas en algunas personas. Pudiera ser también como causa del consumo de ciertas sustancias, ¿como cuáles? Como el alcohol, la cafeína, los alimentos con alto contenido de tiramina. ¿Cuáles son los alimentos con alto contenido de tiramina? El queso y el vino tinto, los embutidos, tienen alto contenido de tiramina. Por lo tanto, junto con edulcorantes artificiales y ciertos aditivos alimentarios, pueden desencadenar migrañas en algunas personas susceptibles. Quizá alguna lesión cerebral. A veces ya ni se acuerda uno, ¿no? Ya pasó tiempo. A veces no es reciente. En casos raros, las migrañas con aura pueden estar asociadas con lesiones cerebrales, trastornos neurológicos, o bien pueden ser anomalías estructurales en el cerebro. Todo esto hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Porque tenemos que atender el padecimiento y, por lo tanto, el conocer síntomas, signos y también causas, nos permiten elaborar una excelente fórmula. Lo que tiene que ver con las acciones terapéuticas que vamos a elegir para que las plantas, cuando se reúnan una fórmula magister, esa combinación de acciones terapéuticas que cada una de esas plantas tienen, pues sean certeros los resultados cuando la persona utiliza el tratamiento, que sí, ya vimos que es multifactorial, o sea, asombrilla las causas, por lo tanto, los compuestos vegetales aquí son esenciales, necesarios. De lo contrario, si no atendemos el padecimiento, pues nos vamos a enfrentar a disturbios, porque un padecimiento que no es atendido va generando disturbios mientras está presente. Y a veces algunos son, pues, que no se puede, por el estado anterior, que está uno más saludable, serían irreversibles. Mejor, vamos a utilizar el tratamiento de plantas que va a tener, bueno, incontables beneficios. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, seguimos platicando, entonces, acerca de la migraña con aura, los disturbios, ¿no? Quedamos en eso, porque la migraña con aura puede causar una variedad de disturbios que pueden afectar significativamente la calidad de vida de quienes la padecen. Veamos cuáles son. Un dolor de cabeza intenso, dolor de cabeza asociado con la migraña con aura, puede ser intenso, debilitante, lo que puede dificultar la realización de actividades diarias, las normales, y afecta la capacidad para trabajar, para estudiar o para, incluso, realizar tareas domésticas. La persona tiene dificultad para concentrarse, es otro disturbio. Durante un episodio de migraña con aura, es común experimentar dificultad para concentrarse, confusión mental o problemas para procesar información. Por supuesto que eso afecta la capacidad para realizar tareas que requieren atención y concentración, como leer, trabajar en una computadora o participar en conversaciones. La persona, si no tiene el padecimiento, presenta fatiga y debilidad. Después de un ataque de migraña con aura, algunas personas pueden sentirse cansadas o experimentar debilidad muscular, lo que puede interferir con la capacidad para realizar actividades físicas. Presenta, si no se atiende el padecimiento, pues un disturbio como es la náusea, el vómito. Son síntomas comunes que pueden acompañar a un ataque de migraña con aura. Ese es un malestar adicional y afecta al apetito también y la capacidad para ingerir alimentos y líquidos. No hay apetito, no hay ganas de comer. También se pueden presentar sensibilidad a la luz y al sonido. Muchas personas con migraña con aura experimentan sensibilidad a la luz, lo que se llama fotofobia. También al sonido. Eso se llama fonofobia durante un ataque. Lo que hace que la persona busque ambientes oscuros y silenciosos, se ascensionen en lo oscuro, en donde no haya ruido. Trata de aliviar sus síntomas. Sí, pues ahí irla bastante, por supuesto. Hay alteraciones sensoriales y motores, así se les llama. Los síntomas del aura, como entumecimiento, hormigueo, cambios en la percepción sensorial o debilidad muscular, pueden interferir con la capacidad para realizar actividades cotidianas. Pueden ser preocupantes o angustiantes para quienes los experimentan. Se pueden presentar si no atendemos el padecimiento. Alteraciones emocionales, esos cambios de humor, como irritabilidad, ansiedad, sensación de tristeza o también sensación de desesperación. Pueden ser comunes antes, durante y después de un ataque de migraña con aura. O sea, no se quita, tarda. Eso afecta la salud mental y también, claro, por supuesto, el bienestar emocional. Hay disrupción en las relaciones y actividades sociales. La migraña con aura puede causar interrupciones en las relaciones personales y en la participación de actividades sociales, debido a que, porque es imprevisible, ¿no?, la presencia de un ataque. Entonces, la persona también necesita mucho descanso, necesita recuperarse y, por lo tanto, pues, sí, no puede relacionarse. Las relaciones que ya tiene, se rompen, se pierden. Bueno, muy importante, ¿no?, entonces vamos a resolver. Sí hay solución, por supuesto. Y efectiva, buena. Además, nos tonifica los nervios, lo cual también es muy importante, ¿verdad?, fortalecer bien el sistema nervioso. Bien, está con nosotros Inúe Martínez, una autoridad reconocida en plantas medicinales y medicina alternativa. Tiene una gran vocación para atender todo tipo de padecimientos utilizando estos recursos, las plantas medicinales y los suplementos. Y, sobre todo, muy buena disposición para mostrarnos este conocimiento ancestral. Que es herencia, pero nos ha tocado a todos. Pero, sin embargo, Inúe la reparte bastamente. En verdad, lo admiramos adelante, te escuchamos. Bienvenido. Y lo hacemos con muchísimo gusto, Maestro Rodrigo. Gracias por la invitación. Por supuesto, tenemos que ayudar a las personas que sufren de migraña, porque, en verdad, vivir con migraña no es vivir realmente. Cualquier enfermedad que provoque dolor es muy difícil de sobrellevar. La buena noticia es que no tenemos por qué vivir así, y no tenemos por qué soportarlo. Y mucho menos, si en el gran arsenal de la herbolaria contamos con plantas excelentes para atender estos padecimientos. Y entonces, buscamos una planta que sea atónica cerebral, que sea relajante del sistema nervioso, que tenga propiedades analgésicas, propiedades antiinflamatorias. Y la planta que reúne dichos efectos se llama matlali. Una planta aromática, ya desde allí sabemos que por su aroma, por el olor de una planta, ya nos indica, ya nos dice que trabaja a nivel del sistema nervioso. Trabaja con el cerebro, trabaja con las emociones, trabaja con el ánimo de una persona. Las plantas aromáticas tienen ese poder. El aroma, al momento de identificarlo, ya empieza a reaccionar con nuestra personalidad, con nuestro estado de ánimo. Entonces, necesitamos plantas aromáticas. Y qué mejor que el matlali. Entonces, utilicemos matlali cuando la persona presente eventos migrañosos, por supuesto. Pero puede ser algo más sencillo, un dolor de cabeza ocasional. Puede ser algo también muy complejo, como los ataques de ansiedad, temblores en el cuerpo, involuntarios, eventos de epilepsia, y todo lo que tenga relación con el sistema nervioso. El matlali reduce las sustancias inflamatorias causantes del dolor y regula la actividad del sistema nervioso central. Entonces, es altamente efectivo contra la migraña, pero también contra todos aquellos padecimientos que se caracterizan por presentar un dolor, ¿verdad? Como lo es la artritis reumatoide, lo puede ser una lesión deportiva, un dolor muscular, un dolor articular, es muy frecuente. La persona llega a casa con un dolor de cabeza, un dolor de nuca, de cuello, de espalda superior, o también un dolor articular, un dolor de las piernas, un dolor generalizado. Le duele todo el cuerpo, como si viniera de batallar, viniera de una pelea, de un trabajo muy pesado físicamente. Entonces, podemos utilizar con toda seguridad matlali. Le va a ayudar muchísimo por su actividad desinflamante y su actividad analgésica. Lo más importante es que el matlali atiende también las diferentes causas de la migraña. Imagínese, la migraña se presenta porque usted ha estado muy estresada. Muchos compromisos, mucha problemática, muchas emociones fuertes, conflictos, y eso le ha llevado a que se presente el dolor de cabeza de manera muy frecuente. Entonces, podemos utilizar matlali. Tiene una actividad que nosotros llamamos antiasombro. Una actividad que no vamos a encontrar en otras opciones de remedios, más que la herbolaria. Esa acción antiasombro significa que va a tender ese susto que tuvo, ese coraje entripado, esa emoción que no puede dejarla ir, y que se ha convertido en un dolor físico, ¿verdad? Que ya no nada más es una emoción, ya es un síntoma. En ese caso, si el dolor, si la problemática viene a razón de emociones muy viejas, muy fuertes, que no ha logrado dejar escapar, bueno, tome matlali. Le va a ayudar muchísimo por ese efecto antiasombro. También, la persona que tiene congestión intestinal, fíjese qué curioso. Cuando la persona sufre de estreñimiento, digestiones muy lentas, muy tortuosas, la persona siempre tiene un diagnóstico de colitis, de gastritis, no es nada raro que comience con un dolor de cabeza, y no solamente el dolor, la confusión también, la confusión mental. La persona no logra concentrarse, no puede pensar en algo claramente. Un problema matemático, ¿verdad? Hacer una cuenta se le hace muy difícil, mucho más aprender algo nuevo, poner atención en el estudio, en el trabajo. Ese tipo de personas, aunque no lo identifiquen, su problema viene de una congestión intestinal, de un problema digestivo, de una falta de absorción de nutrientes. El matlali tiene esa propiedad de limpiar, de liberar al intestino de toda esa toxina, desinflamar. Es un tónico digestivo muy bueno, para que ya empiece a absorber los nutrientes, pero sobre todo, que no le robe oxigenación, circulación al torrente sanguíneo, porque la digestión es muy lenta, ¿verdad? Se ha dado cuenta, después de comer, le da mucho sueño, mucho cansancio, porque la circulación se estanca en el sistema digestivo, entonces hay que destapar, hay que limpiar el sistema digestivo, para que el cerebro logre funcionar adecuadamente. Un dolor de cabeza de las señoritas que presentan su periodo, presentan su menstruación, también es común, pero el matlali es un regulador hormonal, es un tónico del sistema reproductor, que también coadyuva a reducir esos síntomas, dolor de cabeza, cambios de humor, para las señoritas durante su periodo, o para la mujer que está atravesando la menopausia. Para ese tipo de personas que presentan dolores de cabeza, o cualquier otro tipo de dolor en el cuerpo, la opción, sin duda, es el matlali. Adelante, Rodrigo. Bien, va a ser corta, regresamos. Claro que sí, no se me olvide, proporcionen un correo electrónico, para que una vez que las fórmulas estén elaboradas, se las mandemos a ese correo electrónico, que usted nos va a indicar. Por otro lado, elaboramos una fórmula herbal en el transcurso del programa, y esa fórmula herbal, la colocamos en nuestra página, de esta manera, y está disponible para cuando usted visite la página, con la ventaja de que usted puede reenviar fórmulas, a gente que usted considera que necesita alguna fórmula bien testimoniada, bien efectiva, usted se la puede mandar directamente desde la página, o bien puede adquirir su fórmula para usted, o para los suyos, y que le llegue directamente a su casa, para que no pierda tiempo, e inicie prontamente, pues el tratamiento que usted elija. La página entonces para que la visite, es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bien, puede usted también visitar Spotify para los programas, ¿no? Ahí puede encontrarlo, si no le da tiempo, puede buscarlo, puede escucharlo otra vez, en Spotify, con la voz del ángel de tu salud, o en iVoox, también puede usted escuchar los programas, con la voz del ángel de tu salud, incluso no se olvide, puede usted comunicarse con nosotros, a través de las plataformas sociales de internet, para ex, antes Twitter, es arrobalavosguionbajodelangel, arrobalavosguionbajodelangel, o para comunicarse a través de Facebook, es el ángeldetusaludméxico, y para ver el contenido en Instagram, es el ángeldetusaludmx. Bien, mencionamos, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores, tienen Ixtapalapa, en calle Enrique Corona, número 14, casi esquina con avenida, ermita Ixtapalapa, a pocos pasos y espaldas, de la estación del metro, estación Ixtapalapa, el teléfono para informes, anotamos, 55 56 32 92 58, 55 56 32 92 58, y la atención es, de lunes a sábado, centro de asesoría volaria, en Xochimilco, ubicación en la vía Morelos, número 128, local F, barrio de San Pedro, Xochimilco, entre Cerrada de Morelos, y calle Cuauhtémoc, a dos cuadras, la estación del tren, en Gero, estación Xochimilco, y a dos cuadras también, de mercado principal, teléfono anotamos, 55 56 41 95 68, 55 56 41 95 68, en Xochimilco, en la Ciudad de México, en la Merced, centro de asesoría volaria, en anillo de circunulación, número 1016, interior 2, anillo de circunulación, número 1016, interior 2, colonia Merced, Valbuena, a cuadra y media del metro, estación Merced, teléfono, anotamos, 55 26 12 34 79, 55 26 12 34 79, tienda autorizada, en Ecatepec, Estado de México, la ubicación es, avenida insurgente, número 8, en San Cristóbal, centro, en Ecatepec, de Morelos, Estado de México, a dos locales, de Banorte, y en contra esquina, del Palacio Municipal, en Ecatepec, el teléfono anotamos, 55 57 70 68 40, 55 57 70 68 40, tienda en Zumpango, esto es en el Estado de México, Zumpango, Estado de México, tienda autorizada, Plaza Juárez, número 40, subiendo primer piso, barrio de San Juan, entre Calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, cruzando el parque, y junto a la parroquia, de la Purísima Concepción, teléfono, anotamos, ella es Zumpango, 59 16 11 51 0 6, 59 16 11 51 0 6, Ciudad de México, tienda en el Centro Cultural Telmex, ubicado en la avenida Cuauhtémoc, 19 locales 45 y 46, Colonia Roma, planta baja, frente a la área de alimentos, entre Poli y Guaymas, Centro Cultural Telmex, a un lado de la estación, del metro de estación Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, el teléfono, 55 52 0 7 76 0 7, 55 52 0 7 76 0 7, Bien, estos fueron los datos de nuestros patrocinadores, momento ya de elaborar nuestra fórmula, para migraña, puede ser migraña con aura, o cualquier otro tipo de migraña, funciona la fórmula bastante bien, cuando se presenta una aura visual, esto puede manifestarse como destellos de luz, líneas en zig zag, puntos ciegos, visión borrosa, también entumecimiento u hormigueo, en una parte específica del cuerpo, generalmente en un lado, desde los dos de la mano, hacia el brazo, la cara, e incluso la lengua, dificultad para hablar claramente, o para encontrar las palabras adecuadas, puede causar debilidad muscular, e incluso parálisis temporal, en un lado del cuerpo, presencia de irritabilidad, ansiedad, o sensación de tristeza, cuando hay migraña con aura, bien, vamos ahora a utilizar plantas, para elaborar la fórmula, para atender, este tipo de padecimiento, vamos anotando, utilizamos tila de bolita, valderiana amarilla, castaña bravo, sésamo, guásima, matlali, menciono otra vez, tila de bolita, valderiana amarilla, castaña bravo, sésamo, guásima, matlali, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, de la mezcla, tomamos una cucharada de sopera, para un hito de agua, se toma después de cada alimento, se toma después de cada alimento, bien, vamos a elaborar la fórmula, pero con suplementos, para que sirva de refuerzo, aceite de nopal, cetona de frambuesa, con vitamina B3, cayena con lecitina, aceite de semilla de calabaza, menciono otra vez, aceite de nopal, cetona de frambuesa, con vitamina B3, cayena con lecitina de soya, aceite de semilla de calabaza, de estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento, una de cada una, antes de cada alimento, suplemento adicional, coadyuvante de la fórmula, del sistema inmune también, elixir que contiene, Damiana de California, elixir que contiene, Damiana de California, su clave es 1816, clave 1816, se toma un vasito dosificador, a levantarse, y otro vasito dosificador, antes de acostarse, total, dos vasitos al día, uno en la mañana, a levantarse, y otro antes de acostarse, diariamente, la fórmula está completa, vamos al corte, claro, regresamos, bien, continuamos, vamos a, proporcionar, asesoría hervularia, a las personas que nos llaman, vía telefónica, entonces, ya iniciamos, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, habla el señor Isidro Ramírez, bien don Isidro, a sus órdenes, dígame, doctor, tengo una, una tumoración en la vejiga, que me ha ido creciendo, y ahorita tiene, como tres centímetros, sí, y tengo también arenillas, en los riñones, me he tomado sustentos, y me hay, yo creo que me está saliendo, porque he tenido sangrados, bueno, ¿qué otra cosa? y también tengo la próstata agrandada, me dificulta mucho para orinar, sí, me arde mucho la vejiga, y al orinar también me arde, me arde la vejiga, sí, tengo, colitis y gastritis, sí, y tengo también hemorroides, también, bueno, ¿qué otra cosa? eso sería todo, ¿qué edad tiene? 61 años, ¿cuánto pesa? 1,74, 1,74 de estatura, ¿y de cuántos kilos pesa? 55 kilos, he bajado mucho de peso, ¿cuántos kilos ha bajado, y en qué tiempo? pues, como en, cinco años he bajado, como 20 kilos, bueno, desde hace cinco años, ¿tiene estos malestares, estas enfermedades? pues, hace como dos, dos, tres años me detestaron el, sí, muerto, lo demás, sí, lo he tenido cinco años, bueno, vamos a elaborar ya la fórmula, utilizamos lo siguiente, utilizamos gorongoro, esa era la primera planta, gorongoro, cachalohal, utilizamos tlacopatli también, utilizamos chuca, caña fístula, caña fístula, palo taray también, palo de víbora, entonces fue lo siguiente, vamos a mencionarlo otra vez, fue gorongoro, cachalohal, tlacopatli, chuca, caña fístula, palo taray, palo de víbora, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, diez minutos de hervor, se toma como agua de uso, cápsulas, romasa con vitamina B9, eso sería lo primero, alba jaque, raíz de indio también, maitaque, menciono de nuevo, romasa con vitamina B9, alba jaque, raíz de indio, maitaque, estas cápsulas, una de cada uno, se toman antes de cada alimento, me gusta atenderlo, atiendo a la siguiente persona, buenas tardes, ¿con quién hablo? hola, hola, ¿con quién hablo? bueno, ¿con quién hablo? buenas tardes, mi nombre es Rafaela, para servirle, sí, gracias, adelante, te escucho, mire doctor, tengo, tengo astritis, deformativa ya, me duelen mucho mis dedos ya, mire la mano derecha y la mano izquierda, tengo osteoporosis, con alto riesgo de tener una fractura, sí, tengo deformación, también, con la 10 ya le dije de las manos, tengo cambios, desde hace, va a ser dos años, de junio, a veces, va a ser dos años, en las cintas, ganglions inflamados, sí, inflamados, sí lo escucho, ganglions inflamados, ¿qué más? en las ingles, en las ingles, sí, sí, en las ingles, ¿qué más? y tengo también, voy a hacer un estudio de mamá, porque me duele, y aquí ya le leí a la joven, lo que tengo, cómo salir, dice la doctora, que no son, este, cancerosos, pero aquí a la conclusión, dije que, que es fibrosa, fibrosis mamaria bilateral, ¿sí? y lo escucha doctor, sí, sí lo escucho bien, adelante, y también tengo, tengo este, varices, tanto gruesas, hasta las, hasta las corvas, y tengo también arañitas, o sea, ya me duele mucho las piernas, sí, ¿qué más? también en mis ojos, veo este, con, aquí como antárticos nubes, y como si fueran nubes negras, como chicas, en mi loco derecho, tengo carnosidad, es poquita, pero sí me está afectando, porque, sí, ¿qué más? y me dan calambre, doctor, también, con el calor, se me inflaman las, las ajinas, me duele mucho, hoy estamos con, presión, de 80, 60, sí, está muy baja, y está de 47 kilos, mi edad es 66, siete años, unido uno, como uno, 54, ya, ya, reduje, reduje de estatura, tengo tres vertebras, hace, como 30, 40 años, tuve una, un accidente, y tengo, tres vertebras de la columna, desviada, bueno, te hago tu fórmula, de acuerdo, entonces, con gusto, vamos a la fórmula, lleva calamondil, calamondín, nogal de macadamia, palo de sol, árbol de fuego, también lo agregamos, utilizamos también, ajalté, y uno más, agregamos, colmo montano, pues lo siguiente, calamondín, nogal de macadamia, palo de sol, árbol de fuego, ajalté, olmo montano, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un hito de agua, 10 minutos de hervor, se toma como agua de uso, vamos con cápsulas, utilizamos lo siguiente, utilizamos, vechu, serpentaria, noni morinda, cereza silvestre, menciono otra vez, vechu, serpentaria con triptófano, noni morinda, cereza silvestre, una de cada una, se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, atiendo a la siguiente persona, buenas tardes, con quien hablo, buenas tardes, con la señora Rosa María Morgado, bien, adelante, te escucho, mire, yo hablo porque, para mi esposo, yo ya hablé para mí, sí, dime, dame los datos, que edad, que edad tiene, que edad tiene, tiene 6 hernias en la columna, dime, que edad tiene, tiene 73 años, cuánto pesa, pesa 71, sí, su edad, este, ah, la estatura, falta la estatura, 171, bueno, qué sucede, tiene 6 hernias en la columna, hernias en la columna, le duermen mucho, los pies están muy hinchados, y no aguanta caminar más que bien poquito, y le arde muchísimo, porque es hipertenso y diabético, sí, qué más, y este, todo el tiempo están hinchados, sus pies muy hinchados, le dan calambres, sí, últimamente tiene mucha gastritis, la gastritis, y si come algo y le irrita, luego lo hago en la estombra, sí, qué más, sufre dolor, muchos dolores en su, su, en su cadera, qué otra cosa, los pies le duelen y están hinchados, ya le dije, sí, perdoné, sí, ya me dijiste, bueno, hago la fórmula entonces, es lo siguiente, con gusto, con gusto, equiceto, brami, barbasco, bechú, calaguala, verbena, menciono de nuevo, equiceto, brami, barbasco, bechú, calaguala, verbena, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor, se toma como agua de uso, cápsulas, lisina, aceite de linaza, naranja y omega 3, esa es otra, ácido aspartico con vitamina B5, también agregamos, chicalote, menciono otra vez, lisina, aceite de linaza, naranja y omega 3, esa es una sola cápsula, ácido aspartico con vitamina B5, chicalote, de estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, una de cada una, antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, si no, gracias por tu participación, como siempre es un placer, bien, me despido con una frase, de James Cameron, nuestro nombre no importa, se nos conoce, por nuestros actos, hasta luego, que estén muy bien, este fue su programa, el ángel de tu salud, 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 escúchenos de lunes a viernes, por esta estación, el ángel de tu salud,